Pues Star Wars es una de las películas de las bandas sonoras y prefieren que se pueden escuchar estos días en Oviedo. De momento solo con ensayos. Oviedo, Filarmonía, algunas de las películas clásicas del cine sobre manera de superhéroes, de cine familiar, para una representación que va a tener lugar el jueves. Tenemos el orgullo de mostrarles los ensayos que hoy hemos podido ver con Mariano. Algunas de ellas forman parte de nuestras vidas. Son las bandas sonoras de películas tan legendarias como Memorias de África o Star Trek, pero también de éxitos recientes como Harry Potter o Spiderman. Música de cine que vuelve a Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe, de la mano de Oviedo, Filarmonía y bajo la batuta del maestro Oliver Díaz. Música de cine que vuelve a Oviedo, segunda edición. Pablo, ¿en esta ocasión qué nos vamos a encontrar? Pues en esta ocasión en Film Music Live, Oviedo Film Music Live, vamos a volver a encontrar buena música de cine. Tenemos preparados 20 temas de 20 compositores distintos y de 20 películas distintas, que yo creo que van a ser del gusto de todos. Hemos ampliado también el abanico de público potencial. Me refiero a que hemos hecho cuatro grandes grupos de bandas sonoras, que son superhéroes, cine familiar, cine de los 80 y 90 y cine de ciencia ficción, para intentar llegar a todo el público y a todos los gustos. Entonces vamos a encontrar temas tan conocidos como La Misión, Memorias de África, Leyendas de Pasión, y también vamos a encontrar obras nuevas, obras de estrenos nuevos, como pueden ser Los Vengadores 2, El Libro de la Selva, que se acaba de estrenar hace dos meses escasos, y hacemos además la primicia de tenerlo aquí estreno a nivel europeo en modo concierto. Vamos a contar con la presencia de Conrado Salabarder, que es crítico de música de cine en la revista Fotogramas, y es el autor de la web Mundo Béseo, que es la mayor web en habla castellana de bandas sonoras comentadas. También vamos a contar con el productor y compositor Michael Carson, que es dueño de la discográfica Moviscore Media, tiene más de 300 títulos de bandas sonoras publicados, y a nivel mundial está dentro de las cinco productoras discográficas de música de cine más importantes. La cita tendrá lugar el próximo jueves día 18 a las 8 de la tarde, aunque desde ayer Orquesta y Maestro ensayan estas 20 piezas que para ambos son un aliciente, y que para Oliver Díaz supone además la Vuelta a Casa, apartado por unos días de su faceta como director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Oliver, Vuelta a Casa de una forma muy cinematográfica y te pones al mando de Oviedo Filarmonía, son jornadas de ensayos, ¿qué tal estas primeras sensaciones? Muy bien, la verdad, yo como bien dices, volver a casa siempre es un lujo y un placer, y además en estas fechas, uno tiene tiempo de disfrutar de la tierra, de ver a los amigos, de ver a la familia, y encima con Oviedo Filarmonía, que es una de las orquestas a las que más cariño le tengo por razones obvias, la mayoría de los componentes son compañeros de generación, amigos, y es una orquesta con la que trabajo muy a gusto, o sea que disfrutando mucho, y encima con este repertorio, que es un repertorio como muy estival también, muy ligero, muy bonito, muy impactante, espectacular, nada, estamos encantados. Sale un poco de lo habitual para una orquesta, para un director, y supongo que eso motiva. Sí, aparte es igual, es un esfuerzo grande, porque es música, aparentemente, es música popular, quiero decir que la gente conoce mucho, pero no es nada fácil, es música que realmente es muy compleja, y que requiere, como veis aquí, una orquesta muy amplia, pero a la vez efectivamente, es algo que nos saca de la rutina, es música diferente, y bueno, nosotros también lo disfrutamos mucho, y se puede ver, es el primer programa de la Oviedo Filarmonía después de vuelta de vacaciones, yo creo que es un buen programa para empezar y para disfrutar. Tenemos varios bloques en el concierto y ahora mismo estamos con superhéroes, terminaremos después y luego ya iremos con algunos de los romances más conocidos de la historia del cine, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a todo el público, unos por jóvenes, otros por más mayores, y cada uno, dependiendo de sus experiencias vitales en su juventud, le va a transportar a mundos diferentes, ¿no? O sea que, bueno, yo espero, nosotros estamos disfrutando mucho, espero que todo el mundo disfrute de la misma manera. Música de cine para el recuerdo, la evocación y el disfrute al alcance de todos, el próximo jueves en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Pues una cita seguro más que interesante, nosotros tenemos otra cita ahora, la cita que nos dio... Música de cine para el recuerdo.